Este corredor parece ahora mucho más largo. Todavía se ve algo. Tengo que llegar a la cámara del rey antes de que apaguen las luces. Vaya. ¿Y si se caen estas piedras encima de mí? ¿Y si hay un terremoto? Y todo esto se hunde. ¿Qué ha sido eso? Dentro de poco apagarán las luces. Vale, tengo que darme prisa. Ya veo allá arriba, la cámara del rey. Si me quedo sin aire aquí dentro, no tendré a nadie que me ayude. Sí, estoy completamente solo. No estoy solo. No veo nada. Dios, esto ha sido una locura. Estoy empezando a arrepentirme. La cabeza me da vueltas. La gran mirada. La más grande de las grandes amascos. Una amiga que tiene más de cuatro mil años. ¡Solo! ¿Aquí? ¿Tú estás con nada? ¡Están los seres en el centro de... Se va a quedar totalmente a oscuro. Esta cinta tiene que continuar con el plan de sufruto como un cocodrilo. Totalmente a oscuro. A partir de ahora, está a oscuro. ¿Qué estoy haciendo aquí? La linterna. La linterna. ¿Dónde tengo la linterna? Aquí. Aquí. Luz, por fin. Dios mío. No puede ser. Estoy en la cámara del rey. Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? No recuerdo haber atravesado el último corredor. Dios. Esto es de locos. Dios mío. Es solo el sonido del silencio. Vamos, Miguel. No es más que eso. Tranquilo. Dios mío. Creo que me estoy mareando. Voy a desmayar. Estoy perdiendo las fuerzas. Adiós. La estancia. se mueve como si fuera un barco. O soy yo. No sé qué me pasa. Me caigo. Ahora es el momento. Miguel. Miguel. Entra. ¿Qué está pasando? Se ha apagado la linterna. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué son estas paredes que estoy tocando? Mi linterna. ¿Dónde está? Mi linterna. Por fin. Luz. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Esto es imposible que me esté ocurriendo a mí. Estoy dentro de la tabú de piedra del Fagón. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Dentro del sarcófago. Sí. Del sarcófago. Dentro del sarcófago. No. El sarcófago. 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 Ya casi es la hora. ¿Cómo ha ido por aquí la ronda? Todo bien. Todo tranquilo. Espero que su amigo cumpla su palabra, señor. Mafis Muskela, inspector Aiman. No me cabe la menor duda. Todavía faltan dos minutos. Dentro de la pirámide no se oye nada. Lo mismo se ha desorientado y necesita ayuda. No sea usted cenizo, señor inspector. ¡Señor Blanco! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Señor Blanco! Se ve una luz allí al fondo. ¡Miguel! La linterna del señor Blanco. ¡Miguel! ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Tranquilos! Estoy bien. Aquí estoy. Puntual. Como reloj suizo, amigo. Muy bien. ¿Cómo ha ido, Miguel? ¿Estás bien? Estás distinto. Dejadme un momento que me siente, por favor. Necesito abrir los pulmones y respirar aire. Es usted, don hombre y valiente, amigo Blanco. Ha sido una experiencia increíble. Muy valiente y un poco loco. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Hoy, hoy he cumplido un sueño gracias a vosotros. Sucrán, señor inspector. Sucrán, tallén. Amigo Juan. Déjame que te abrace, amigo. ¿Seguro que va todo bien dentro de ti, Miguel? Ay, mejor que bien. Bueno, y ahora, si me permiten, necesito quedarme a solas con mi amigo. He hecho un viaje, Juan. El viaje más maravilloso que puedas imaginar. Las paredes del sarcófago se han ajustado a mi cuerpo como si fueran mi segunda piel. Al principio me asusté y me sentí más solo que nunca allí dentro. Pero cuando logré superar el miedo, empecé a experimentar una sensación de ingravidez. Sentí como mi cuerpo flotaba y todo se llenó de luz. Una luz que venía de dentro del sarcófago y que lo inundaba todo de formas y colores brillantes que se movían a gran velocidad. Era como un caleidoscopio gigante. Es increíble lo que cuentas, Miguel. Pero tú seguías teniendo conciencia. ¿Sabías que estabas dentro del ataúd de piedra del faraón? En ningún momento perdí la conciencia. Más bien al contrario. Me sentía más despierto que nunca. De repente, esa sensación de vaivén que estaba viviendo se aceleró y me sentí engullido por una extraña energía que me levantó de aquel nicho, lanzándome a la velocidad de la luz hacia el exterior. ¿Hacia el exterior? Sí. ¿Te refieres hacia el exterior de la pirámide? Sí. Traté de aferrarme a la piedra fría, pero... Pero me fue imposible, Juan. Me vi en medio de un torbellino, girando y subiendo hacia las estrellas. Fue un viaje tan... tan intenso. Salí disparado atravesando la gran pirámide. Y de repente ahí estaba, sintiendo la humedad de las nubes del cielo en mi rostro. Estaba sobre la gran pirámide, Juan, viendo claramente las luces de la ciudad del Cairo, pero con un brillo que nunca habría sido capaz de captar. En ese momento me di cuenta de que podía ir a donde quisiera, que el viaje no había hecho más que comenzar. Así que me dejé llevar y viajé. ¿A dónde? He estado en el desierto, Juan. Y he visto gentes caminando por él, unas en camello, otras no. He viajado por la historia. He visto personas con trajes de época y otros con extraños moños galácticos. De repente estaba en un templo de grandes columnas y salía disparado hacia otro sitio. Una sucesión infinita de lugares, colores, músicas y personas desconocidas, pero extrañamente familiares. Y todos tenían algo que darme, Juan. Algo que enseñara. Has viajado, Miguel. Has viajado fuera de tu cuerpo, del espacio y del tiempo. Y has hecho grandes descubrimientos. Has visto cosas que la pirámide quería que vieras. ¿Te das cuenta? Así es, Juan. ¿Quieres que te diga lo que he visto? Claro. He visto otras pirámides, Juan. Iguales, pero distintas a las del Cairo. En medio de la selva y a su alrededor. Y en muchas de ellas. Había unos seres vestidos de blanco. ¿Otra vez esos seres vestidos de blanco? Sí. ¿Te dijeron algo? No, no, no. Esta vez no. Cuando estaban a punto de hacerlo, me vi atrapado por un torbellino. Y noté que regresaba en caída libre hacia abajo. En mi vuelo he atravesado, capa tras capa, las toneladas de piedra de la pirámide. Como si fueran líquido, Juan. Hasta... hasta que he sentido un fuerte golpe. Y de pronto me he visto de nuevo en el sarcófago. Cuando he abierto los ojos, tenía la sensación de que solo había transcurrido un segundo. Al encender la linterna. He visto la hora y he bajado a reunirme con vosotros. No me puedo creer que haya pasado diez horas dentro de la gran pirámide. Fíjate, está amaneciendo, Miguel. Sí. Mira cómo se asoma el sol tras las pirámides. ¿No es una maravilla? Es increíble. Egipto te premia con una de las imágenes más bellas que pueden contemplar tus ojos. Le has gustado, amigo. Y no me equivoco si afirmo que Egipto también te ha gustado a ti. Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?